Hola a todas y bienvenidas, el día de hoy es un video tag, creo que en español se dice un video etiqueta de preguntas, pero caballeros tengan en cuenta que yo hablo español y hablo inglés, pero yo no soy traductora profesional. El tag originalmente es de Emily, de Fashion Storyteller, el cual consiste en una serie de preguntas que todas tienen que ver con Pandora. Yo escribí las preguntas y las traduje lo mejor que pude, pero como acabé de decir, tengan en cuenta que yo hablo inglés y hablo español, pero yo no soy una traductora profesional. Así que si hay algo que no suena muy en español, discúlpenme, sinceramente trate de hacer lo mejor que pude. Como les dije, el video original es de Emily, por lo tanto yo les voy a dejar por aquí en alguna esquinita el nombre de su canal. También se los voy a dejar por ahí abajo en la cajita de descripción, junto con un enlace del video donde nacieron estas 12 preguntas, así que no olviden pasar por su canal. La pregunta número uno es, ¿cómo descubriste Pandora? Y bueno, yo descubrí Pandora en el 2008 o 2009 y lo descubrí porque había muchas personas que iban a la escuela conmigo, muchas personas que trabajaban conmigo, que utilizaban este tipo de pulsos. A mí sinceramente nunca me llamó la atención, pero sí sabía que la marca existía. Más o menos a mediados del 2014 me empezaron a llamar un poquitico más la atención. Empecé a buscar información en Google y en YouTube me empezaron a salir muchos videos de cómo limpiarlos, cómo cuidarlos, cómo saber tu medida, cómo ponerle las cosas, cómo quitarlas, etc. Y de ahí para acá yo diría que YouTube fue mi salación, mi perdición, porque de ahí para acá me empezó a gustar muchísimo la marca. Me empecé a obsesionar por completo hasta que un buen día le dije a mi marido, yo quiero un pulso de Pandora. Y bueno, en ese entonces iba a haber una oferta donde si gastaba 100 dólares te daban el pulso gratis y yo le dije mira vamos a hacer algo, vamos a esperar unas cuantas semanas a la oferta para así no tener que gastar tanto dinero. Y eso fue lo que hicimos. La segunda y la tercera pregunta tienen que ver casi con lo mismo y una es ¿cuál fue tu primera compra y cuál fue tu primer charm? Como les acabé de decir, mi primera compra tenía que gastar 100 dólares para que me dieran el pulso gratis. Por lo tanto, mi primera compra fueron los clips, este de una mariposita y este de aquí que es otra mariposita, junto con los gatos, la parejita de gatos. Y el otro charm que compré para llegar a los 100 dólares y obtener el pulso gratis fue este que es el león. ¿Cuál fue tu primer anillo? Y bueno, mi primer anillo es este que se llama Birthday Blooms y este es el de septiembre. Creo que la piedra se llama Azul Lápiz, pero puede estar completamente equivocada. De cualquier cosa que yo diga más, yo les voy a dejar el nombre por ahí en alguna esquinita de la pantalla para que ustedes sepan qué es lo que estoy hablando porque ni yo misma sé de qué es lo que estoy hablando. Este es el primer anillo y usualmente me lo pongo siempre aquí. Pregunta número 5 ¿Cuál fue tu primer par de aretes? Y mi primer par de aretes fueron estos que se llaman Fairy Tail Tiara. Y este no solo es mi primer par de aretes, sino que es mi único par de aretes de Pandora. Pregunta número 6 ¿Cuál fue tu primera cadena o cuál fue tu primer dije de Pandora? Yo no tengo cadena de Pandora y yo no tengo dije de Pandora. Esto es lo que yo utilizo en la cadena. Es de Pandora, así que yo creo que cuenta enseñarlo en esta pregunta. ¿Ustedes no creen? Pregunta número 7 ¿Cuál fue tu primer pulso completo? Y mi primer pulso completo es este que está aquí. Es el primero que les enseñé y este fue mi primer pulso en completarse. A pesar de que ahora, no sé si se pueden dar cuenta, les faltan algunas cositas porque se las he estado quitando y se las he estado poniendo a otros pulsos. Pero bueno, este fue mi primer pulso completo. Pregunta número 8 ¿Cuál fue la compra más cara o la prenda más cara que tienes de Pandora? Esto es una pregunta que yo creo que no necesito darle una respuesta. Todas ustedes, especialmente si coleccionan Pandora, saben que todo es caro. Pregunta número 9 ¿Qué charm te gustaría tener? Yo diría que el único charm que me gustaría tener es la lechuz. Yo he llamado a los outlets y he tratado de buscarla, pero no la he encontrado en ninguna parte. Sí la he encontrado en Ebay, pero me da mucho miedo comprarla y que cuando me llegue no se originan. Pregunta número 10 ¿Qué charm te gustaría que Pandora hiciera? Y esto es una pregunta muy fácil para mí de responder. Si ustedes que están viendo mi video también me siguen en Instagram, deben de saber que a mí me gusta pintarme mucho las uñas. Esto es algo que yo hago prácticamente cada 2-3 días. Hay veces que hasta más. Depende si mis hijas me dejan. Así que yo diría que un charm que me gustaría que Pandora hiciera es un pomito de pintura de uñas. Yo sé que hay otras compañías que a lo mejor lo tengan, pero yo estoy tratando de enfocar mi colección en Pandora. Así que Pandora, si quieres hacer un charm para mí, hazme un pomito de pintura de uñas o un alicate o una lima o cualquier cosa que tenga que ver con las uñas. Pregunta número 11 ¿Qué hay en tu lista de compras? Mi lista de compras es muy larga, pero muy larga. Yo voy a ver si encuentro la manera de ponerle alguna fotito o algo porque no sé cómo mostrárselas, pero yo me las arreglo. Yo veo cómo se las muestro. Pregunta número 12 ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia al comprar Pandora? Yo creo que la mejor experiencia que yo he tenido de Pandora fue la primera vez cuando compré este pulso. Emily en su video tiene una pregunta extra que sería, crea tu propia pregunta. Mi pregunta sería, ¿te gusta la colección de Shine o de Pandora Rose? Y mi respuesta sería, no. A mí me gusta la plata o me gusta el oro. Por el momento, hace muchos años, me gusta mucho más la plata. Lo que viene siendo Shine y el Pandora Rose, que yo ni siquiera sé cómo es que ellos hacen el Pandora Rose, no me gusta porque siento que no es duradero. Si lo cuidas, te puede durar 20.000 años. Pero, a pesar de que yo cuido mis cosas, no siento que a mí me vayan a durar. Siento que van a perder el color muy rápido. Por lo tanto, siento que yo gastaría mi dinero. Y bueno, muchachas, esas han sido todas las preguntas. Y a pesar de que yo sé que muchas personas ya han hecho este tag, yo las etiqueto a cada una de ustedes a que lo hagan. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.